Esto es como la televisión nos mostraba el mundo hace muchos años Hasta que un mexicano lo cambió todo Hola Guillermo, oye, vente y vamos a jugar fútbol, nos falta gente No, gracias, aquí ando leyendo unos apuntes, además ni me gusta ¿Qué estás leyendo? ¿La historia de México otra vez? No, son unos apuntes electrónica Qué aburrido, mejor vente No, velo así El humano es el único animal con capacidad de crear cosas Ok O sea, dejan huella Tu ropa, mis lentes, el fútbol y el balón Son cosas que nos ayudan a resolver problemas Creo que esas personas tenían una gran creatividad Sí, una creatividad buena Porque la usaban para inventar cosas que satisfacen nuestras necesidades Son inventores Yo la verdad, yo voy a jugar fútbol, es más divertido Yo quiero ser inventor Pero ya construiste un transmisor de radio aficionado, ¿no? Sí, pero yo no lo inventé Yo quiero y voy a inventar algo Y así fue como poco a poco Se fue convirtiendo en el inventor que quería ser Se la pasaba en su laboratorio Tratando de inventar algo que transmitiera Como el radio Todos los sonidos posibles Pero acompañados por imágenes de la vida real Él me decía que era televisión Y yo la verdad le pregunté ¿Qué demonios es eso? Es como el cine Pero te llega como el radio Y tienes un aparato en tu casa para verlo Wow, suena bien ¿Y cómo planeas hacerlo? Pues no sé En ese momento ya lo tachaba de loco Pero la manera en que me lo explicaba todo Tenía el presentimiento de que sí lo iba a lograr Y lo estaba logrando ¿Qué es eso? Una cámara ¿Y dónde la sacaste? Luis, yo la construí Oye, ¿y si funciona? Sí, digo En blanco y negro Como el cine Guillermo, así funcionan todas las cámaras del mundo Sí, pero Imagínate La misma cámara Con un sistema que te permitiera La transmisión y recepción cromática ¿Y en español? A color Oye, ¿y si crees poder? Su cara Me lo contestó todo Lo malo es que ya no lo veía tan seguido Se me iban quitando las ganas de verlo Siempre que lo llamaba no salía Pero no fue hasta 1939 Que pude ser de los primeros testigos En ver una televisión a color Guillermo ¿Inventaste algo nuevo? Sí, Luis Sí 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 Sí, sí, lo hice Luis Guillermo González Camarena González Camarena Y bien suena Y así el mundo empezó a cambiar En 1940 En 1940 patentó su invento en México Con el número 4.235 El invento era sistema tricromático secuencial de campos Usando los colores rojo, verde y azul Este fue el primer sistema de televisión a color patentado en todo el mundo En 1941 lo patentó en Estados Unidos y fue adoptado como norma oficial dicho sistema de mi amigo Guillermo Él desarrolló y patentó seis diferentes inventos sobre la televisión de los cuales se siguen utilizando hoy en día en la NASA Es más, la NASA usó la tecnología de Guillermo para tener los primeros videos de color de Júpiter Su objetivo era que la televisión llegara a todas las masas Que estuviera al alcance de todos Y no solo lo logró con su canal XHGC Canal 5 Sino que mejoró la televisión Y todo esto fue posible por un mexicano a color Y todo esto fue posible por un mexicano a color Y todo esto fue posible por un mexicano a color